¿Y cuáles son los efectos del aumento de efecto merenadero? El valor del CO2 en la atmósfera ha pasado de 280 a 380 partes por millón del área preindustrial hasta 2008 y a 389 en 2010. Como consecuencia, la temperatura media de la Tierra ascendió 0,7 grados centígrados en los últimos 100 años. Pero es que durante la década de los 70 para acá, cada década aumenta 0,15 más. En lo que va de siglo, creemos que se va a producir hasta 2050 un aumento de 2 a 3 grados centígrados. Este cambio de temperatura supondrá el mayor cambio climático que sufrió la Tierra en los últimos 10.000 años.